El secretario del Ayuntamiento capitalino, Manuel Ibarra Santos, informó que se inició un proceso administrativo para eliminar el previsto de la venta de alcohol en el bar del Centro Histórico, en el que este fin de semana fue asesinado un joven de 24 años. Asimismo, se realizará una revisión del contrato de arrendamiento del lugar, debido a que explicó es propiedad del municipio. El ayuntamiento, el gobierno municipal de Zacatecas, a través de las áreas jurídicas correspondientes, inicia este día un doble procedimiento. El primero, la revisión para la cancelación de permiso de alcoholes a este bar donde se registró este lamentable suceso, el fin de semana, donde murió un joven. Con la evidencia de que estaba operando, no solamente informe irregular, en horas no autorizadas por el ayuntamiento. Y el segundo procedimiento es la revisión del contrato de arrendamiento del espacio donde funciona este antro, en razón de que el sitio es propiedad del ayuntamiento de Zacatecas. Mencionó que de encontrar responsabilidades de parte de la administración municipal, para la operación irregular de dicho bar, se actuará con serotolerancia, contra quien resulte responsable. Se revisarán, conjunto, por qué estaba operando a esta hora, es decir, por qué estaba operando fuera del horario normal. Por supuesto, se hará la investigación administrativa para revisar si hay algún grado de responsabilidad de algún integrante de la administración. Y si es así, se procederá también, como ya les había dicho ayer, con tolerancia cero. No se permitirá. Asimismo, Ibarra Santos refirió que se trabajará de manera coordinada con las instituciones de seguridad para reforzar las rondines de vigilancia y control a las afueras de los centros nocturnos. Aquí es necesario estrechar los mecanismos de control, de fortalecer la seguridad en el centro, en toda la ciudad, pero también en el municipio. Entonces, toda la disponibilidad de estar revisando protocolos en el manejo de los antros para evitar lamentables accidentes como esto y como usted efectivamente lo dice, que se ha reproducido en varios antros. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.